iniciamos la sesión a las 7 4 podemos tomar lista pide comisaria tejada lee walker presente vicepresidente gallegos presidenta sala judeen presente gracias tenemos a ciertos integrantes de la mesa directiva que están viajando así que somos unos cuantos hoy alguien presenta una moción para aprobar la agenda no hay cambio no yo la presento todos a favor de probar digan si pasando a aprobar las minutas presentó esa moción segundo todos a favor digan sí sí seguro si propuse una moción para aprobar las minutas pero no especifique cuáles vamos a aprobar todas las minutas a b y c me encanta muy bien hoy nos reunimos en sesión cerrada y no tenemos nada que reportar así que pasaremos a las comunicaciones de la mesa de la junta escolar y ahora el fideicomisario walker no está listo para hacer esto directivo gallegos quiere hacerlo usted muy bien usted y yo ambos vamos a decir que fuimos quien estuvo ahí hubo una reunión en westmore la semana pasada y yo llegué ahí después de que la reunión había concluido así que no daré reportes sobre eso pero si fue el sábado a la preparatoria jefferson y fui una competencia de robótica que fue genial porque yo soy entrenador de robótica y y no hemos hecho nada todavía pero me siento ahora inspirado y me quedé impresionado y me da gusto que los estudiantes compitieron y voy a pasar al siguiente punto antes de decir algo loco estoy haciendo lo mejor por no comentar así que no dirá de nada más muy bien como ya se reportó tuvimos una reunión en westmore que fue una reunión de la junta escolar y fuera de nuestro sitio regular y se presentaron un par de directivos y pues recuerdo que fue lo que hablamos en las reuniones y usualmente cuando hay una junta escolar cuando mucha gente se presenta a veces nos ponemos nerviosos usualmente cuando hay silencio en las juntas escolares es porque la comunidad está feliz así que hace ya tiempo que no tenemos suficientes asistentes y como dijo el directivo walker colaboramos primero estuve en el banco de alimentos en jefferson que es uno cotidiano y ese funciona a llueva o ese soleado y es operado por empleados voluntarios y estuvimos hablando acerca de que aún después de la pandemia la línea para la despensa le da la vuelta a la cuadra por la misión y pues deseo continuar dándole las gracias a todos los empleados que se ofrecen como voluntarios hacer ese trabajo y luego fuimos a la competencia de robótica y fue fantástica por supuesto que me encanta ver a nuestros estudiantes con partir con competir contra skyline y otras escuelas preparatorias y para mí no se trata de que estén compitiendo sin de la competencia sino del hecho de que ya están compitiendo porque las escuelas que tienen los fondos al nivel que tenemos nosotros no hacen cosas como esta y me siento muy agradecida porque esto no se haría una realidad sin todas las personas que ofrecen su tiempo de forma voluntaria para hacer lo posible y lo último a lo que acudí fue un evento de terranova que fue una venta como de costas de segunda y yo compré un juego de escravo que todavía no se había abierto así que estoy emocionada por la noche de juegos de mi familia para poder abrirlo nuestro distrito escolar y tiene una base comunitaria genial que la apoya y ese fue un muy buen ejemplo de cómo somos apoyados por diversos miembros de la comunidad y por eso me siento muy agradecida habiendo dicho eso le paso la palabra a nuestra superintendente para su reporte muchas gracias yo también estuve en el plantel de westmore en esa junta escolar y me uno a los sentimientos de la presidencia salaudín y de cierta manera es lindo cuando no mucha gente se presenta porque quiere decir que la gente no está molesta pero también me alegro cuando hay concurrencia porque cuando estamos ahí nos ponemos a la disponibilidad del personal de la escuela para practicar con ellos en un formato diferente fue una reunión positiva corta pero buena había mucho que estaba ocurriendo en el distrito esa semana y como ya se mencionó tuvimos esa a venta de como de artículos usados y tuvimos a alguien de jefferson que dijo a debiste haber ido a una práctica que se llama mission fusion y eso es un recordatorio de que en cualquier día o en cualquier sábado siempre están ocurriendo cosas en el distrito así que me siento muy agradecida por las personas que hacen todo eso posible y ahora deseo tomarme un momento y aunque no se encuentran dos directivos aquí esa noche tendremos que repetir esto cuando si estén aquí este es el mes de aprecio a las juntas escolares y ahora los directivos de esta junta escolar van a recibir este reconocimiento impreso que dice gracias a nuestros directivos de este y se les dará esta placa junto con un a una mochilita gracias a el señor warden quien reunió esto pero es solamente esto un símbolo de de mi aprecio por que tenemos una junta escolar genial eso no es algo que es un hecho en todas partes porque los directivos son electos dentro de la comunidad y ustedes marcan una gran diferencia porque colaboramos como equipo de gobernanza y tenemos una relación de mucha confianza nuestros directivos son muy dedicados por ejemplo se presentaron a una competencia de robótica a una venta de de artículos usados al banco de comida y a muchas cosas así que hablaré por mí misma y sé que también hablo a nombre del personal cuando les doy a ustedes las gracias por su servicio al distrito gracias gracias y ahora daremos la palabra no sé si alguno de los directivos tengan lo que reportar sobre alguno de los subcomités no muy bien entonces pasaremos al reporte del sindicato el 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 sindicato federal de maestros y buenas noches ya empezamos negociación ya empezaremos las negociaciones así que nos estamos preparando para cuando éstas inicien y mañana y iré a sacramento para hacer cabildeo por algunos de los proyectos de ley y a favor de los fondos que necesitamos en las escuelas y espero que todos hayan tenido primero que nada un unas buenas a unos buenos días feriados y un buen año nuevo y nada más quiere reportar que eso es lo que se aproxima gracias muy bien ahora pasaremos a la agenda consensuada si no hay ninguna objeción hay alguna moción para aprobarla si yo presento esa moción segundo muy bien todos a favor digan sí sí muy bien gracias el siguiente punto de la agenda es el comentario del público esa sección es para cualquier persona que desee dirigirse a la junta escolar sobre cualquier punto que no esté en la agenda actualmente no veo nadie presente así que pasaremos a los puntos de debate y el primer punto en la agenda que es para debate es el lo que se le llama a la alianza estudiantil y así que le paso la palabra ahora a la superintendente mi micrófono estaba es para la presentación de student y coales o alianza ecológica estudiantil de hecho vamos a ponerles tres asientos tres verdad para que todos presenten genial voy a invitar a los estudiantes a que pasen pidieron la oportunidad de manera presentar sobre una resolución y para que probemos una política como junta escolar y presente se presentaron como consejo estudiantil así que aquí los tenemos así que sin más esperar hay hay alguna manera que le gustaría presentar pidió tres sillas o muy bien o de esas cinco o pueden cambiar perfecto y cuando hablen hablar fuerte y lentamente quien hable nada más deben asegurarse de hablar directamente en el micrófono así que el micrófono esté justo frente a los labios y hablar lentamente porque está siendo traducida o interpretada la reunión no los puedes ver pero se está interpretando y ahora en cuanto a cómo cambiar las diapositivas chelsea le deseas enseñarle muy bien bienvenidos buenas noches a todos y gracias por invitarnos hoy soy timothy soy estudiante de penúltimo año y soy fundador y líder de student eco alliance o la alianza estudiantil ecológica estudiantil es un club ambiental que está trabajando de manera colaborativa para promover la sustentabilidad y amplificar la concientización sobre la justicia climática estamos hablando ahora para hacer abogacía sobre una resolución que resolución que queremos que aproben a que es la política del 3 5 1 0 de la junta desde septiembre la alianza ecológica estudiantil le estado pidiendo que que se declara una emergencia climática más de 400 300 personas han dado su firma y 8 organizaciones locales han participado en nuestro alcance y para apoyar nuestra petición la resolución pide que la junta escolar reconozca la urgente necesidad de tomar medidas de emergencia para el clima en el distrito esta énfasis a que debe haber un comité que será un organismo dedicado que estará a cargo de supervisar que minimizamos la huella ecológica en las escuelas empezaremos con una una evaluación completa y luego el comité va a planear ir y también asegurarse de que haya una reducción de emisiones de tipo a invernadero el segundo documento que es el borrador de la política 3 5 1 0 propose reglame propone perdón reglamentos críticos para que haya responsabilización ambiental a también eso significa un compromiso fuerte hacia la administración ambiental o el cuidado ambiental las recomendaciones también hablan de energía conservación de energía y agua reciclaje reducir el uso de materiales desechables y que se usen productos buenos para el medio ambiente para limpieza verde y que haya menos uso de pesticidas tóxicos la política también sugiere mejoras a los programas de servicios de alimentos y presenta una iniciativa de lecto escritura ambiental a nivel distrito y entendemos que las recomendaciones pueden presentar retos así que estamos abiertos al diálogo constructivo ya llegar a un tipo de acuerdo y ahora le paso la palabra a mi compañera hola soy matea cama así si se puede acercar hola de nuevo soy matea acaba y soy estudiante de penúltimo año de en westmore high school y soy del club ambiental y deseo dar un breve resumen de lo que es el cambio climático y el impacto a nivel global el cambio climático es un cambio a largo plazo de los patrones de la temperatura y el clima y lo que observamos hoy en día no es natural y está casi no causado por emisión de gases y a gas metano que se queda atrapado dentro de la atmósfera ese crisis esa crisis climática no solamente tendrá un impacto al futuro sino que también está impactando a la comunidad actualmente esas eso está repercutando como por ejemplo con algunos ejemplos es en los son los vientos catastróficos que ocurrieron en el océano índigo en el 2019 y también hubo a 32 mil 800 millas cuadradas de que estuvieron sumergidas en aguas en el 2022 en pakistán y por eso hay muchas inundaciones y esto ha desplazado a comunidades enteras y también hubo un costo de mil 839 vidas y dejó algunas zonas totalmente inhabitables y eso se trata a ese cambio a y energía limpia no nada más es a beneficio de la nación sino también a la comunidad global no podemos pedir a otras personas que usen energía limpia sin también hacerlo nosotros y así podemos a crear una planeta tierra más sano para generaciones futuras de estudiantes hola yo soy francesca y soy líder de el club ambiental de jefferson francisco green y y vamos a hablar acerca de lo que está pasando en california a nivel global el área de la bahía el año pasado tuvo inundaciones y vientos ex extremos y se causaron ríos atmosféricos y eso llevó a la clausura de escuelas por todo el condado de san mateo a cayeron cables de alta tensión y causaron riesgo y dejaron a hogares e instituciones en la oscuridad muchos integrantes de las escuelas y estudiantes fueron de más de de un alto número de clientes de pijini que se quedaron sin energía lo que pasó en enero pasado subrayó la gran necesidad de hacer cambios a escala global empezando por regiones como el condado de san mateo nos damos cuenta que la tormenta del año pasado es sólo un pequeño punto de lo que está pasando a grande escala el condado de san mateo es el condado más vulnerable de california en cuanto a la elevación del agua del mar y esto tiene consecuencias inundación más erosión y también hace perderán playas y el equilibrio de las playas y eso prevendrá que la comunidad prospere pacífica oceana y terranova están en particular en peligro de esos impactos y el incremento en el clima extremo ya está teniendo ramificaciones en el aprendizaje de los estudiantes porque interrumpe su bienestar las el frente a estas tormentas les preguntamos cómo se puede esperar que los estudiantes se enfoquen en la educación cuando todos los eventos catastróficos del mundo impactan su bienestar y interfieren con poderse enfocar así que pedimos que la educación institutiva tome medidas para mitigar los impactos del cambio climático cristina soy cristina soy soy estudiante de westmore y soy funcionaria del club de acción ambiental y estaré hablando del cambio climático y del aprendizaje estudiantil creo que como estudiante que no sabía mucho sobre mi entorno y el ambiente antes puedo hablar de mi propia experiencia y abogar a nombre de estudiantes que no se han informado tanto sobre el ambiente como lo he hecho yo sin embargo eso no me hace y cualificada para hablar acerca de todos los estudiantes después de unirme al club ambiental profundice más mi conocimiento del ambiente y deseo que otras personas tengan la misma oportunidad de exponerse a la información sobre la crisis climática para hacer algo al respecto la abogacía ambiental es crítica porque permite que las personas comprendan y naveguen los retos complejos del cambio climático y la abogacía ambiental es el conocimiento que tiene que ver con la interdependencia entre el el ambiente y los sistemas sociales y económicos y también trata de encontrar soluciones a los problemas ambientales esto es en la lecto escritura ambiental o el conocimiento ambiental es crítico para empoderar a las personas para que comprendan y naveguen los retos complejos que presenta el cambio climático la semana pasada hicimos una encuesta de 118 estudiantes sobre su lecto escritura ambiental cuando les preguntamos qué es lo que aprendieron sobre el ambiente en la escuela muchos no supieron en la diapositiva presentamos respuestas reales de los estudiantes lo que indica que un número alto de estudiantes no han recibido suficiente información educación ambiental en la para cuando llegan a la preparatoria también preguntamos sobre la frecuencia de lo de las clases relacionadas al clima y dijeron que como 62 por ciento qué quiere decir que están recibiendo información de una o dos veces al año algunos dijeron algunas veces lo que indica cinco veces al año y algunos dijeron a menudo de hecho 62 por ciento dijeron que nunca habían tenido tales clases en su escuela en las encuestas también les pedimos a los estudiantes que indicarán su acuerdo con esta afirmación 74 por ciento de los estudiantes dijeron que se informaban sobre el cambio climático por medios sociales 15 por ciento en la escuela y es evidente que los estudiantes deben de a poder depender de fuentes fiables a como maestros para poder prepararnos conforme pasamos a la edad adulta también les pedimos a los estudiantes que nos indicarán su acuerdo con la siguiente afirmación y la afirmación es más lecciones relacionadas al ambiente deberían ser enseñadas en la escuela a sin casi 50 por ciento saben de acuerdo este consenso nos indica que los estudiantes desean que profundicemos más en asuntos ambientales y lo que ofrece actualmente la instrucción no incluye esto y por eso estamos pidiendo que haya una mayor integración de asuntos ambientales en las materias para que los estudiantes para que los estudiantes informen sobre los asuntos críticos de la crisis ambiental en las escuelas en la encuesta reveló un fuerte deseo de los estudiantes de que haya más educación en cuanto al ambiente y que empiece con la legislatura actual a el proyecto de ley 285 fue aprobado la vez pasada y esto pide que se incluya ciencia y información sobre sistemas ecológicos y eso debe de implementarse para el año 2024 2025 y eso dice que las escuelas tienen la responsabilidad de informar a los estudiantes hacerlos parte de la solución y eso no se trata nada más de cumplir con la ley sino de estar en coherencia con los valores de la comunidad Hola, mi nombre es George, estudio en Westmore y trabajo y fue parte del equipo ecológico allá y quiero hablar sobre la iniciativa de nuestra alianza con los valores principales de nuestro distrito Queremos considerar cómo la crisis climática impacta a los estudiantes especialmente con ansiedad climática Así es que por eso quieren colaborar con la alianza ecológica estudiantil especialmente la la juventud y las comunidades marginalizadas son vulnerables a los cambios climáticos esto es crucial así es que estamos hablando de medidas cruciales para esto Además de esto también debemos animar a los estudiantes a sugerir iniciativas de equidad que promuevan la colaboración con los desafíos climáticos por ejemplo un estudiante que conoce más del clima puede sugerir proyectos que de tipos diferentes de transportación a la escuela porque tenemos una política que va a traer más conciencia al cambio climático Y con la mayoría de los estudiantes va a permanecer en silencio sobre esto esto también tiene que ver con la diversidad de los valores de este distrito con la diversidad también tenemos que entender los roles de las diversas perspectivas y los desafíos para beneficiar a nuestra comunidad en su totalidad como estudiante siempre recuerdo Yo creo que yo creo que también tenemos que liderar con el ejemplo pasando esta política y declarando una emergencia climática Lo último de la resolución climática es por favor hable un poco más lento Pasar esta resolución de emergencia climática es un contrato para conseguir un ambiente educativo más resiliente es una inversión en el futuro de nuestros estudiantes asegurándonos que pueden enfrentar los desafíos climáticos juntos inspiremos y logremos valores para un futuro más saludable y sostenible Gracias Gracias Muy bien así es que abrimos el piso para cualquier pregunta Yo no tengo ninguna pregunta Gracias pero excelente presentación gracias por su tiempo yo si tengo unas preguntas pueden decirme por ejemplo ¿Dónde? ¿Cuáles son algunas cosas que ustedes quisieran ver que hay un cambio o donde estamos alineados en cuanto a la política que ustedes están sugiriendo que adoptemos versus lo que estamos haciendo ahora mismo? Gracias Bueno Gracias Pues lo que yo quería compartir es que por ejemplo el número uno es la educación del medio ambiente me parece que más estudiantes debieran ser más conscientes porque a pesar de que estamos en la preparatoria por ejemplo yo los temas medioambientales realmente no se hablan tanto en clase a pesar de que biología es una clase de ciencias que yo pienso que en la clase en general yo pienso que es un tipo de que se debería hablar de esto más en las clases de ciencias, en las clases de estudios sociales. Nosotros podemos relacionar el cambio climático con la revolución industrial, así es que se puede hablar de esto hasta las clases de historia. Y yo quería que tal vez traigamos algunas ideas sobre maneras de transportación más ecoamigables que los estudiantes puedan tomar. O sea, muchos de los estudiantes que van a Westmore, a Jefferson, obviamente ellos viven más cerca de allí, pero tal vez podemos tal vez hacer más estacionamientos para bicicletas o encontrar maneras para animar a los estudiantes de usar unos métodos de transportación más amigables, porque yo sé que mi escuela solamente como cinco o siete lugares para poner una bicicleta o una scooter, así es que. ¿Alguien más? Y otra de otra de las preguntas que tenía es en cuanto a la política. Yo sé que dice que es orgánica y procesable. Eso es toda otra conversación, pero. ¿Ustedes tienen alguna recomendación en particular o es solo lo que está en la política de la junta? En este momento de que estaba modificando el borrador, es ver lo que tiene la política. No tenemos una recomendación específica, pero entendemos que probablemente una de las partes más difíciles para cumplir con la política fue las escuelas públicas. Es difícil encontrar servicios que puedan cumplir con satisfacer eso. Me parece que otro tema del que hemos hablado es que los servicios de alimentos a menudo crean muchos desperdicios, toman mucho, usan muchos plásticos desechables y es bien difícil encontrar el yo no otras maneras de servicios de alimentos. Yo creo que podríamos hacer una campaña para que la cultura estudiantil desanime los materiales de desechos como esos. Tener como que mesas compartidas, que me parece que eso es algo que ya se está haciendo. Animar a que las personas traigan su propia comida. Yo sé que muchas personas traen su alimento, pero a menudo también crean desechos. Así es que las personas ya están trayendo cosas a la escuela, pero animarlos a que usen contenedores y utensilios re usables. Pero yo también es un tema difícil de hablar, que desafiante también. Y cuando ven, piensan en los próximos pasos, por ejemplo, ya saben, viendo el PP o teniendo una conversación sobre la política de la junta, había algunos otros próximos pasos más allá de esta medida de la asamblea en la resolución. Así es que si mucho de esto es parte del comité del consejo, porque una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer cuando formamos los comités es encontrar personas que quieran estar en el comité. O ustedes van todos a unirse en el comité. O alguno de ustedes va a estar en el comité. Sí, yo creo que muchos de nuestros miembros estarían interesados en unirse en ese comité. O sea, si se apidiese para los estudiantes. Ah, ok. Muy bien. Tenía alguna pregunta. Superintendente presta. No, no tengo preguntas. Tengo un comentario. Primero, antes que todo, quiero agradecerles. Yo pienso que de hecho fueron ustedes y tal vez otros estudiantes que vinieron a la al consejo de estudiantes para encontrar reunirse con el consejo. Hicieron una excelente presentación allí y yo creo que hoy hasta lo superaron. Tenía más diapositivas y más información en la noche de hoy. Me parece que eso es genial, así que yo quiero agradecerles y quiero agradecerles por cuál es la palabra correcta, la persistencia de a tratar de contactar a la gente y verificar para lograr progreso. La junta de estudiantes o el consejo de estudiantes entendía que este es una causa que tiene valor y decidimos empezar a trabajar en los borradores. No lo hemos traído a toda la junta, así que su grupo dijo es podemos presentar. Así es que yo quiero halagarlos por mantenerse trabajando en esto y por adoptar las resoluciones y las políticas de la junta. Especialmente personalmente, más que una resolución, pienso que más que una resolución, esto como que codifica dentro de lo que son las morales, la moral del distrito escolar. Esas son los valores con los que vamos a estar viviendo. Así es que yo personalmente estoy de acuerdo en que esto este es un tema de gran importancia y algo en lo que todos debemos enfocarnos. Así es que yo realmente quiero básicamente a la carne, decirles que lo hicieron por bien y agradecerles por venir hoy y por su preparación. Y es una noche lluviosa y tenemos, se está entrando el agua por el techo, así es que gracias por venir. Solo quería agradecerles. Así es que yo solo quiero hacerme eco de lo que dice la superintendente. Muchas gracias por traer esta información a la junta y yo estaba esperando esto porque ustedes no son los primeros estudiantes que han hecho. Los estudiantes van cambiando porque este es el propósito de tener que los estudiantes se gradúen y se vayan. Así es que no hay un grupo específico para mantener la iniciativa yendo. Así es que, por ejemplo, en Jefferson tenemos un programa de medio ambiente allí, entonces las personas se gradúan y entonces no hay no hay un colectivo para mantener el proceso y queremos asegurarnos de que. Así es que yo creo que sería maravilloso que el comité se una a la junta para ver las cosas que pueden hacer y recomendar y que puedan hablar con el resto de la junta sobre posiblemente hacer eso en el futuro. Pero pero yo también quiero decir como alguien que ha estado en esta junta por un tiempo, los cambios son difíciles y toman tiempo y son lentos. Sí, así es que cuando yo me uní a la junta había muchas cosas que yo quería ver cambiar y terminaron siendo cambiar y terminaron cambiando, pero yo pude traer esos cambios y muchos de los estudiantes han se han beneficiado de eso, pero mis propios hijos no pudieron verlo. Así es que yo creo que es importante que tenemos que comenzar a tener estas conversaciones serias y tenemos que contar a hablar sobre lo que está pasando a la tierra. Y tener al que los estudiantes tengan educación y no tiene no hay un punto en que la gente se gradúe y ya no hay un planeta. Así es que como balanceamos eso con lo como ustedes dijeron lo que podemos hacer hacer todo lo que podemos hacer ahora. Agarrar el banco bajito que si podamos agarrar y poder trabajar con eso hacia el futuro y que tener un grupo que esté dedicado a esto sería fantástico. Así es que gracias por comenzar esta conversación. Yo espero que sigamos la conversación con ustedes pronto. Así es que vamos a estar en comunicación. Gracias. Tienen alguna pregunta ustedes para nosotros? No. Muy bien, entonces ya pueden irse a casa. Gracias. Muchas gracias. Lleguen a salvo a casa. Bien, así es que el próximo tema para discutir es el plan de aprovechamiento académico. Buenas noches, presidente de Sara Udín. Esta noche la señora Torres va a estar presentando los factores destacados de la Oceana High School y el plan para el aprovechamiento académico. Señora Torres. Hola. Buenas noches a todos. Mil gracias por recibirme la noche de hoy mientras hablamos de Oceana y pero. presentó nuestro el plan único para el aprovechamiento estudiantil o académico. Así es que. Esta es nuestro declaración de visión. Nuestra la visión de hecho se desarrolló y se actualizó el año, el año escolar pasado. Nuestro equipo de liderazgo decidió que la visión antigua no realmente nos representaba ya y en aquel momento no teníamos una visión, una declaración de visión. Así es que fuimos por un proceso de consenso que nos tomó más tiempo de lo que esperábamos, pero logramos completarlo para el final del año académico. Así es que voy a leer esta visión porque es nueva y me siento orgullosa de ella. Así es que la visión de Oceana es que aspiramos a hacer una comunidad de aprendizaje interconectada en la que honramos las identidades individuales. Siempre nos empoderamos los unos a los otros para pensar críticamente, tomar riesgos, practicar la justicia y participar en el auto, el auto descubrimiento para contribuir a un mundo más equitativo. En adición a nuestra visión, también actualizamos nuestra misión. Yo no voy a leer esto por completo, pero sí quiero destacar un par de cosas que a mí me llamaron la atención. Una que es que en la primera línea Oceana quiere empoderar a los individuos, tanto a los estudiantes como al personal para que se conozcan mejor y para entender su papel en su comunidad. En el segundo párrafo, Oceana usa el estatus de escuela alternativa para crear una experiencia escolar única. Vamos a darle algunos y hay algunos ejemplos dentro de ese segundo párrafo y en el último párrafo hacemos que los estudiantes ejerzan su agencia dentro del ambiente educativo. Así es que pudimos obtener retroalimentación de los estudiantes, el personal y la familia durante el proceso de este desarrollo. Así es que yo solo quería compartir esta parte con ustedes. Nosotros también tenemos los resultados de la escuela que no han cambiado. Estras seis facetas son lo que realmente valoramos. Estos resultados son los que esperamos que logren nuestros estudiantes al momento de graduarse. Queremos que los estudiantes sean comunicadores, que resuelvan problemas, pensadores críticos, miembros de la comunidad inclusivo y que puedan cuidar de su propio bienestar. Así es que solo para compartir algunas cosas sobresalientes de Oceana, nosotros desarrollamos esta nueva visión y nuestra misión en cada año académico. Nuestros personal certificado tienen un retiro de una noche y el del año pasado nos enfocamos en nuestra visión y misión. Un pequeño comité desarrolló 24 horas en la que examinamos nuestra visión y misión, mirando a lo que ya hacemos y cómo eso se alinea con nuestra visión y misión. Y además de eso, el vicepresidente, el director Nozick hizo lo mismo con la organización de padres. Eso fue muy bien y fue maravilloso ver a las familias trabajando con la visión y con la misión y pensando que ellos estaban proveyendo su retroalimentación sobre lo que ya estamos haciendo y lo que podríamos mejorar. Otra cosa que destacamos tiene que ver con la exhibición del último año durante los últimos pasados de años. Tuvimos a varios estudiantes que completaron esta exhibición. También movimos nuestro apoyo de los sábados a horarios después de las escuelas. Esto le daba la oportunidad a más estudiantes de participar y pudimos obtener que más parte de nuestro personal participara también en casa. Este para los estudiantes con discapacidades que cumplieron o sobrepasaron los estándares. Esto aumentó. Yo quisiera ver en nuestro comité de antirracismo desarrolló cuatro pedés para nuestro personal certificado el año pasado y desarrolló y está desarrollando tres pedés para este año escolar. El comité también comenzó un club de libros que va a suceder durante el año escolar también y nuestros coches están desarrollando PD en cuanto a la experiencia de aprendizaje en Oceana y eso surge de nuestra nueva misión. Por último, nuestro asuntos extracurriculares están prosperando. Este tuvimos un trocán 3 y eso fue muy divertido. Tuvimos unas el club de porristas activo y también estuvimos en las semifinales en la competencia de condado. De una pregunta rápida que son pedés a disculpen de desarrollo profesional a lo que dice acá. No estaba seguro de lo que eso significaba. Qué es el sello? B. S. L. Eso. B. S. L. U. La unión de estudiantes negros y latinos. Si es que definitivamente tenemos nuestros desafíos en nuestra escuela, si es que algunos desafíos que hemos identificado o necesidades que hemos identificado y desafíos que hemos visto en Oceana. Es que nuestros consejeros han visto un aumento de peticiones de servicios de bienestar, particularmente entre con temas de ansiedad, depresión y temas de relaciones. Nuestro dominio de matemática y de casa siguen siendo un desafío, particularmente entre los estudiantes latinos y aquellos con discapacidades. Y por último, nuestro equipo administrativo cambió este nueve años. Así es que estamos dándole la bienvenida a nuestro administrador. Como siempre, cuando cambian los líderes, eso requiere un periodo de ajuste para todo el mundo. Así es que para este año escolar hemos hecho algunos cambios a nuestros objetivos del año académico pasado, pero no hicimos cambios grandes. La razón detrás de esto es que estamos en un año que significa que estamos completando un autoestudio y una evaluación. Nos dimos cuenta de que ciertas cosas no estaban alineadas. Así es que nuestro próximo año es que cuando nuestro plan de acción se complete, entonces podemos alinear los típicos a la acción al plan de acción. Eso se va a hacer en marzo. Así es que estamos interesados en ver qué surge de nuestro autoestudio que estamos haciendo, pero el objetivo o los objetivos de este año son aumentar los requisitos de A.G. Es subir el antirracismo y la justicia social o el el enseñarlo a aumentar el acceso y el éxito en general de las clases de educación, aumentar el desempeño positivo en todas las clases para los estudiantes con. Programas especializados de enseñanza, aumentar el apoyo a los estudiantes y el bienestar del personal. Y la intérprete no pudo llegar a los últimos dos puntos. Así es que estas son todas las estrategias diferentes para el objetivo número uno, pero no voy a repasar cada una de las estrategias sobre lo voy a mencionar un par de ellos para cada uno de los objetivos. Una cosa que es bien obvio para Oceana es que nosotros colaboramos mucho y van a ver eso dentro de nuestro presupuesto también. Así es que van a ver que eso en muchas partes diferentes. Realmente valoramos los equipos de maestros, así es que maestros que enseñan el mismo curso o áreas de aprendizaje. Así es que estos son departamentos y comités para trabajar, para trabajarlos unos con los otros, como para refinar cómo mejor darle un mejor servicio a los estudiantes. En este objetivo también queremos que el personal identifique oportunidades de desarrollo profesional, porque nosotros queremos constantemente aprender las mejores prácticas e implementarlas en el salón de clases. El objetivo número dos, así es que lo más importante aquí son dentro del comité de antirracismo y el currículo de estudios étnicos. El currículo de estudios étnicos está yendo muy bien con las humanidades nueve y los maestros realmente están disfrutando de enseñarse a los estudiantes. Los estudiantes también receptivos a esto, el comité de antirracismo está en su tercer año y estamos planificando un desarrollo profesional para el personal para el personal. Para que apoyar al personal personalizar el trabajo de antirracismo dentro de su profesión. La meta número tres o objetivo número tres es que solíamos tener un objetivo con los estudiantes en el programa de certificado y los que están en el camino a un diploma y dividimos esto en dos objetivos diferentes. Así es que este objetivo específicamente se trata de los estudiantes que están en el programa de certificación y estamos todavía determinando la mejor manera de medir este objetivo y la mejor extra las mejores estrategias que realmente pueden apoyar este objetivo para este año. Realmente estamos tratando de utilizar a los auxiliar de docentes porque son quienes están más tiempo con esta población. Así es que el objetivo cuatro se trata del desempeño positivo en todas las clases para los estudiantes con programas independencia independencia específicos. Así es que queremos apoyar el acceso a las clases y obviamente queremos que eso continúe porque eso tiene mucho éxito. También queremos. Obtener dinero para tener dos auxiliares docentes para que trabajen con los maestros para apoyar a los estudiantes. Y el objetivo número cinco es aumentar el bienestar del personal y de los estudiantes. Hemos tratado de reducir el radio de consejería usa usando pasantes de consejería. Y el pasado año académico quisimos actualizar los los casilleros en los baños de género neutral. Lamentablemente no pudimos completar eso y la comunicación es obviamente bien importante. Así es que vamos a estar aumentando la concienciación de los eventos comunitarios con el personal, las familias y los estudiantes. También comenzamos una encuesta de comunicación con nuestras familias. Este es el segundo año en que les dimos esta encuesta. Tenemos la esperanza de ver las tendencias o de encontrar una manera de mejorar nuestra comunicación. La meta número siete es algo nueva. Este año académico tenemos una sección de estudiantes aprendiendo inglés. Tenemos a un maestro que no tiene clase que está apoyando a los estudiantes que se identifican como estudiantes de inglés. La idea es mejorar la comunicación y los apoyos muy específicos a los estudiantes y también para tener más prácticas de justicia restauradora para estudiantes que necesitan disciplina. Este es un resumen de nuestros gastos. Esto incluye diferentes fuentes de fondos, no nada más a los fondos que le llaman SAIC y pueden ver aquí que el objetivo es hacerlo mediante colaboración. Y también usamos fondos para desarrollo profesional y también para apoyo con las exhibiciones de los estudiantes de último año, mejoras y apoyo para estudiantes que están aprendiendo inglés. Eso es todo. Muchas gracias. Algún comentario de los directivos. Muchas gracias. Me alegro ser un padre de estudiar de un estudiante de Oceana y gracias a usted y al personal por todo lo que hacen. Saben que iba a decir estos éxitos no se dan por accidente, así que felicidades. Yo tengo una pregunta. Usted dijo que uno de los objetivos era mejorar los logros en las matemáticas y no recuerdo que tenía escrito en la diapositiva, pero me pregunto. Deseo preguntarle cómo se va a hacer esa realidad y deseo ofrecerle múltiples opciones. La idea es dedicar más personas al problema o redefinir el problema. O sea, cómo lo van a lograr? Sí, yo diría que realmente me interesa ver cómo el estudio individual autodidacta funciona y pero pienso que debemos dedicarlo o hacerlo de manera más considerada. Y queremos ser cuidadosos con el plan estratégico y si hemos dedicado como horas flexibles o tiempo flexible con tutoría, pero eso no funcionó. También estamos intentando CAS y me pregunto si es porque los estudiantes están fatigados por tanto examen porque primero hacían la parte relacionada a el aprendizaje del idioma inglés y luego lo de matemáticas. Si no sé si eso interfería y pues realmente me interesa saberlo, porque en este momento lo que es genial de WASC es que todos están involucrados. Así que hay muchos, muchas mentes dedicadas a solucionar este problema, así que me interesa mucho ver qué es lo que el personal a luego diseña como plan de acción. También tengo algo más que agregar antes. Creo que había tutoría disponible las 24 7 si paper sigue siendo una opción que les comunicamos a los estudiantes que necesitan esa asistencia adicional, pero pienso que lo podemos promover todavía más. Espero que algunos estudiantes lo usen con más frecuencia que otros. Gracias. No tengo ninguna pregunta, pero yo siempre aprecio todo lo que tienen que ofrecer en sus presentaciones. Y gracias por ayudarnos a entender las medidas que ustedes tomen y lo que están haciendo. Mucho de esto sigue sonándome a mí como algo nuevo, pero estoy aprendiendo y veo que como ustedes en la gente de la vida de las escuelas, aún así están tratando de mejorar la educación que ofreciendo a los estudiantes. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta que creo que tiene que ver con la pregunta que hizo el directivo Walker. No invalido los datos estadísticas porque si lo necesitamos y siempre trato de ver los datos estadísticas de todas partes. Esto se correlaciona con las estadísticas de los estudiantes que están completando clases de matemáticas a nivel universidad con nosotros. No tiene que responder eso en ese momento, pero me gustaría que usted nos lo indicara. Están no están correspondiendo estos porcentajes, o sea que esos porcentajes de los que habló también tiene que ver con los estudiantes que están tomando la matemática a nivel universidad. Es una buena pregunta y me encantaría tenerle esas estadísticas, pero no las tengo. Pero sí estoy de acuerdo que sería bueno obtener estadísticas de diferentes áreas y algo que sí aprobó nuestro equipo de liderazgo es crear una conexión con el equipo de estadísticas del condado y designar fondos para eso. Y eso es lo que es necesario hacer y así determinar si podemos hacer algunos exámenes adicionales que podamos obtener para agregarlos a data son. Y pero primero tenemos que ver qué piensan los maestros sobre qué exámenes comunes se necesitan. Yo personalmente diría que deberíamos de usar la encuesta para lo que se llama ADG en lugar de CASP porque los los estándares fueron diseñados por el personal de nuestro y en nuestra comunidad. Así que si podemos obtener más información de esas tasas y si podemos desglosar ADG, así es la parte de las matemáticas de ADG es con lo que se tiene dificultades y así indagar más a fondo ese aspecto. Quizá la superintendente sepa no la tasa de ADG es muy alta y quizá hay una anomalía del CASP de Oceana para el 2023 y hay varias circunstancias que puedo compartir durante el resumen semanal al respecto. Muy bien, es que no quiero que haya mucho después necesidad de hacer mucha corrección para algo que en realidad no les va a ayudar a los estudiantes después de que se gradúen. Porque ese punto de esa estadística es importante porque a otras personas les interesa tener esa información y a mí también por eso me interesa tenerlo. Pero no quiero que todos nuestros recursos sean utilizados para algo que no les va a ser útil a los estudiantes después. Lo segundo es que si les hemos preguntado a los estudiantes sobre el examen y cómo se sienten al respecto y si según ellos hay algún problema con el examen. Y lo tercero sería y ahora estoy cambiando de tema es la exhibición de los estudiantes de último año. Y si me gustaría ver esos cambios que se están logrando con apoyo y 100 por sí y felicitaciones logrando que 100 por ciento de los estudiantes hayan probado eso. Y ahora esto no ha sido la intención, pero ese examen final en Oceana es lo que ha prevenido que mucha gente acuda a esa escuela. Y así que deseo que esto sea algo que los estudiantes sientan que es algo abrumador, pero que es algo a lo que pueden aspirar y no que piensen que porque es algo difícil que se les va a requerir ahí. Y no van a querer inscribirse en esa escuela, así que deseo que ese no sea el motivo por el que los estudiantes no se inscriban en la escuela, porque deseo que todos tengan la habilidad de poder completarlo. Así que gracias por empezar ese proceso y a mí me entusiasma mucho ver qué más podemos hacer para apoyarles con eso, porque también ese es uno de mis eventos favoritos que nunca me pierdo. Y lo último de lo que deseo hablar es que Oceana realmente empezó su trayectoria de equidad a nombre del distrito. Así que me entusiasma ver cómo van a creer. Me encanta que ustedes tienen un grupo de interés sobre la diversidad y ARG para los estudiantes. Entonces, es de por qué, aunque ya tiene una unión o un sindicato de estudiantes negros, hay otras escuelas que también lo tienen. Yo quiero saber de qué manera podemos apoyar esto. Entonces, oyendo los comentarios de las escuelas sobre cómo les podemos apoyar es una manera genial, porque particularmente en este momento, ya que continuamos no encontrando buenas soluciones como nación, teniendo en la escuela un lugar donde la gente, los estudiantes puedan venir a hablar sobre las cosas que enfrentan, es algo más factible. Y no tienen idea cuánto aprecio yo que mi propia compañía ofrezca ese tipo de grupos, no solamente para tener a personas que me entiendan a mí, sino que también entienden cuáles son las intersecciones que me encuentro en el trabajo. Expreso que apenas se estaba incorporando y que quería ver primero cuál era la misión de la visión. Y yo pienso que eso fue lo correcto que pudo hacer en ese entonces. Y es obvio ahora que usted y su personal pasaron mucho tiempo con la comunidad y le quiero dar un cumplido por eso. También le quiero dar un cumplido y recordarnos a todos que, pues yo pienso que a menudo las preguntas son más importantes que las respuestas. Y a menudo no sabemos qué es lo que hay que hacer para solucionar un problema. Y si a nivel distrito y acabo de hablar con los integrantes de la junta escolar sobre la importancia de datos. Y cómo manipular o usar los datos estadísticas de manera considerada y cómo no tenerle temor a los datos y las estadísticas. Pienso que la mayoría de las personas se le temen a los datos estadísticas y también hay diferentes tipos de datos estadísticas. Y los datos estadísticas que vienen de CASP sí es un punto importante, pero no es el más importante según mi perspectiva. Pienso que la información que obtenemos de los estudiantes es importante. Y estamos diciéndolo directamente, porque se está presentando, pero pienso que el distrito realmente se esmera por escuchar y obtener los datos estudiantiles. Yo tengo una hija que viene a su escuela, así que si oigo sobre las cosas que están pasando en su plantel y me entusiasma mucho de que usted tiene estudiantes en su consejo académico. Y quiero destacar eso porque pienso que eso es muy importante, que los adultos podamos hacer todo esto. Pero si nosotros intentamos mil cosas y no cambia la experiencia de los estudiantes, entonces todo lo que hacemos no importa. Por eso le quiero felicitar a usted. Y además, y tengo muchos puntos que recalcar, creo que lo principal sería decirle gracias por entender que que un progreso lento y considerado en los problemas reales marcará una gran diferencia. Y yo veo que usted está haciendo eso en Oceana, así que gracias, muchas gracias. Muy bien, y ahora vamos a pasar a puntos de acción. El primero es el contrato con AMSnet. Disculpen, pasemos al. Es que me salté. Solamente deseo asegurarme de que estemos tratando con esto. Disculpen, vamos a pasar a la presentación de California Dash del 2023 a la sub subintendente Baca. Buenas noches, directivos a la UDIN. Esto se trata de el tablero de estadísticas de las escuelas de California. Y esto es la segunda lectura de los datos después de la pandemia. Y esta viene un poquito atrasada y les decimos que la deben usar conjuntamente con otros tipos de estadísticas como la experiencia de los estudiantes, las boletas y las opiniones de los maestros. La agenda de hoy será un resumen breve de lo que dice el tablero de Jefferson High School District. Y me voy a enfocar más bien en los indicadores estatales porque durante la reunión de junio de la junta directiva hablé acerca de los locales. ¿Y qué es ese tablero? Es una herramienta en línea que muestra múltiples medidas de desempeño local y estatal para asistir a identificar las fortalezas y retos de distritos, escuelas y grupos estudiantiles. Este incluye seis indicadores estatales, siete indicadores locales y también muestra el nivel de inscripción estudiantil. Y deseo indicar que los indicadores estatales nos dan un color y para ver qué es ese color, vemos el estatus y el cambio. El estatus quizá puede tener diferentes niveles, muy alto, bajo, mediano, muy alto y muy alto. Y luego podemos ver el cambio, si hubo cambio comparado al año pasado, mejoramos, reducimos el desempeño o lo mantuvimos o lo reducimos de manera considerable. Y donde está la intersección es donde está el indicador. El rojo es el más bajo, luego naranja, amarillo, verde y azul. Ahora que vemos los grupos demográficos inscritos del tablero 2024, tenemos 3,884 estudiantes durante el censo de octubre. 15% eran estudiantes aprendiendo inglés, 32% son de un nivel socioeconómico desventajado. Y esto muestra la raza y etnia de los estudiantes africanos, por ejemplo, 1.3%, indígenas estadounidenses, 0.2%, asiáticos, 14.9%, filipinos, 25.8%, hispanos, 33.7%, dos o más razas, 7.2%. Isleños de los pacíficos, 0.7% y blancos, 16%. Al lado derecho tenemos una captura de pantalla y los colores que corresponden a los indicadores. Por suspensión es un nivel azul, por progreso de quienes están aprendiendo inglés, verde, la tasa de graduación, amarillo, el de destinados a la universidad o una carrera, mediano. Todavía no tenemos color para el de lenguaje inglés y literatura, tenemos verde. Ahora para el indicador académico utilizamos la evaluación que se le llama Smarter Balance y California Alternate Assessment o la evaluación alternativa de California. California y aquí vemos las calificaciones y qué tan lejos están del estándar y aquí vemos si es más o menos del estándar y luego tomamos el promedio y eso nos da la calificación. Algo que debo indicar es que no solamente es el promedio, también incluye puntos de castigo si no cumplimos con la expectativa. La expectativa es que 95% de los estudiantes tomarán el examen y nosotros cumplimos con un 94% el año pasado y básicamente nos faltaron 6 estudiantes, así que no nos quitaron muchos puntos. Pero habiendo dicho eso, recibimos un color naranja que es 3.3 menos que el estándar y fue una reducción de 18.7 puntos durante la pandemia, estábamos en amarillo y también bajo el estándar. Esto muestra el desglosamiento por grupo de estudiantes. Tenemos los que están aprendiendo inglés, hispanos, estudiantes de desventaja socioeconómica y estudiantes con discapacidades. En el grupo de blanco recibió, ellos tienen rojo, blancos tienen naranja, dos o más raza recibieron amarillo, filipinos verde. Y no hubo grupos de estudiantes en el nivel azul y los que no tienen un color de desempeño están acá porque se necesitan más de 30 estudiantes para recibir un color de acuerdo al desempeño. Si tenemos entre 11 y 29 estudiantes reciben un estatus, pero no un color. Muy bien. Eso se supone que lo facilite, es lo que entiendo, pero se ha convertido en realmente extremadamente complicado. Es una de las cosas más complicadas para calcular y para entender. Así es que lo mismo para aquí está la ubicación por escuela del arte del lenguaje inglés, así que voy a explicar rapidito el estatus y el cambio. Así que como había mencionado, estamos 2.3 puntos por debajo del estándar, así que ellos crean como una diferente escala para eso. Así es que 2.3 es un estatus de bajo y nosotros hemos bajado significativamente porque era 18 puntos, 7 puntos. Así es que donde lo bajó y lo que y lo que bajamos interseca significativamente, ahí bajamos. Así que cada indicador tiene una tabla. Cada uno tiene su escala de puntos de porcentaje y no es fácil, es bastante complicado. Así es que. Distrito está anaranjado, Terranova está rojo, Jefferson High School está en azul, Westmore Verde y Oceana está azul. Y Jefferson está naranja. Lo mismo para el indicador académico del desempeño de matemática. También usamos la evaluación Smarter Balanced y California Alternate, la evaluación California Alternate. Lo mismo, estamos 78 puntos por debajo del estándar y bajamos por 3.2 puntos. Y bastante fascinante es el desglose de los estudiantes. Este es exactamente el mismo como el de el mismo que el de arte del idioma inglés y en el 2019 estábamos también en amarillo y era 52.7 puntos por debajo del estándar. Así es que ese es el indicador académico y así es como se desglosa por escuelas. Así es que Terranova está en amarillo, Oceana a naranja, naranja, Westmore, amarillo y Jefferson amarillo. No es parte de esto porque ellos no tienen un número significativo para como para cualificar dentro de este indicador. El próximo indicador. Sí, un momento, tengo una pregunta. No veo Oceana aquí. Es naranja. Está justo debajo de donde dice Jefferson Union High. De la ubicación del distrito. Ah, ok, gracias. Así es que el próximo indicador es el de desempeño de los aprendices de inglés. Para este indicador usamos el el pack sumativo o. Y todos nuestros aprendices de inglés toman esta evaluación todos los años hasta que se les reclasifica. El examen tiene cuatro niveles. Uno es el más bajo y cuatro es el más alto. Y la expectativa es que los estudiantes suban por lo menos un nivel por año. O si están en cuatro, que mantengan el cuatro. Así es que con esto tenemos un verde, lo cual es entusiasmante, cuarenta y siete punto ocho por ciento están logra, están logrando un progreso hacia el dominio del inglés. Este es un aumento de ocho punto seis por ciento y la parte del. Y la participación fue. La intérprete no pudo irle. Y otra cosa que quiero destacar es que nosotros somos el único distrito en el condado de San Mateo con estudiantes de preparatoria que recibió un verde en esta categoría. Así es que felicidades a la doctora Robinson y a su equipo. Porque esto es una cosa hermosa. Ok. Así es que. Este es la ubicación cinco por cinco por escuela. Solo tenemos cinco escuelas que tienen unos números significativos, que son la Westmore High School y Jefferson High School. Westmore recibió naranja y Jefferson High School recibió el verde. El próximo es mi favorito, posiblemente el más complicado de todos es el de universidad y carrera, así es que el indicador de universidad y carrera tiene 13 maneras diferentes para que los estudiantes cumplan con este indicador. Y en el 2023 recibimos un nivel medio, que es cuarenta y nueve punto nueve por ciento de nuestros estudiantes fuera de los mil dieciocho estuvieron preparados. El estado categoriza nuestro, nuestra clase del 2023 dentro de tres grupos, o sea que no están preparados, están llegando a estar preparados o preparados. En el 2019 teníamos amarillo y cuarenta y cuatro punto ocho por ciento de nuestros estudiantes estaban preparados. Ahora veamos una parte o todos algunos de los criterios para cumplir con el indicador de la universidad y carrera y sepan que el estudiante puede cumplir con estos indicadores de múltiples maneras, así es que no hay una sola manera pueden cumplir con esto a través de todas ellas. Básicamente así es que la primera es crédito universitario, que realmente es el registrarse, tienen que completar dos semestres, tres cuatrimestres o tres trimestres con una calificación de C menos o más. Pueden lograrlo también cumpliendo con los requisitos de UCS, que son los requisitos de las clases de universidad preparatoria que tienen que tomar. Pero entonces hay los criterios adicionales que tienen que cumplir. Estos criterios adicionales no son tan rigurosos como un criterio que trabaje por sí solo, así es que es un requisito de las clases mínimas de preparatoria. También pueden cumplirlo con una evaluación de Smarter Balanced. Tienen que lograrlo en inglés y matemáticas. Un estudiante puede también lograrlo a través de una educación de una carrera técnica, lo cual significa que tienen que tomar el curso final de un segundo año y tener por lo menos una calificación de C menos junto a otros criterios. Otra manera es a través de el ubicación avanzada. Así es que si tienen tres o más en por lo menos dos de las evaluaciones, entonces pueden cumplir con este criterio. Otra manera es a través de un bachillerato internacional y no tenemos este programa ahora mismo, así es que no tenemos ningún estudiante que necesite esto. Otras categorías es el sello estatal de biliteracia. Para esto tienen que lograr un 3 en el Smarter Balanced. Eso lo haría. Estaría listo para el universidad de carrera. Otra manera es a través de la ciencia de liderato milicia que no tenemos. El preaprendizaje registrado y el no preaprendizaje registrado son nuevos y son un acuerdo formal con un patrono y ese patrono tiene que estar registrado con el estado de California y con ese memorando de entendimiento. Si ellos participan en ese programa de aprendizaje, entonces se les puede considerar como listos. Así es que estamos trabajando en esto con nuestra clase de construcción básica en Westmore High School y estamos trabajando en un memorando de entendimiento con un sindicato de carpinteros. Para que una vez que terminen este curso, ellos pueden ubicarse en el nivel más alto de este programa de aprendizaje. El no registrado es bastante similar, excepto que no se registran con el estado de California. Solamente un acuerdo. Otra manera para que los estudiantes con el programa de certificados y de IEP es a través de clases de transición y aprendizaje basado en trabajo. Y los últimos dos son la continuación de la preparatoria como en Thornton, que es el preaprendizaje no registrado. También pueden participar en un programa de trabajo estatal o federal. Así es que hay muchas maneras para cumplir con esto y puede ser bien, bien complicado. Así es que es bien importante que comencemos a llevar un registro de estas maneras de cumplir con lo de universidad y carrera. Así es que en el 2023, ¿cómo cumplió con esto? Así es que en mil dieciocho de los 508 estudiantes se consideraron preparados. De los 508, 104 de ellos lo hicieron a través del camino CTE o 20.5%. Este es uno de los aumentos más grandes desde el 2019. Este es un aumento del 13%. Así es que nuevamente, gracias a Miss Reed por todo su trabajo y a nuestros maestros de CTE. Y probablemente el próximo año es hasta aumente más. Para la evaluación de Smarter Balanced, el 50.8% lo lograron a través de la evaluación Smarter Balanced. El 15% lo hicieron a través de la matrícula doble o para ese. También esperamos que suba para el próximo año. El 24.6% lo lograron a través de los exámenes de ubicación avanzada. 5.5% lo hicieron a través del sello estatal de biliteracia. Y la mayoría de los estudiantes lograron el criterio con los requisitos de la A.A.G. Y en todos los demás criterios estamos ahora mismo en 0%. Así es que todo esto tiene sentido para mí. Es que pero no se puede. Es difícil que esto haga sentido para un padre, para los padres. Yo aprecio, valoro estos requisitos porque hay múltiples, porque tiene que haber estos exámenes para el inglés y la matemática para las universidades. Es lo que mantiene a los estudiantes fuera de las universidades. Ellos vayan y entonces tienen que ir a clases remediales y entonces no pueden graduarse. Se obtienen por lo menos un 3. En el Smarter Balanced no tienen que tomar ese examen. Si es que nuevamente cuando unimos todas estas cosas y se obtiene una calificación más alta, cualquier cosa que se quite para entrar a la universidad, tratar de poner todo esto como en un número o en un color, es como que es una cosa loca. Así es que yo quisiera decir que quisiéramos que hicieran estas cosas en lugar de hacerles a ustedes entender todas estas cosas y el que tengamos que lograr conseguir el sentido de todas estas cosas para que un padre logre entender esto y poder evaluarlo todo. Realmente no es muy inteligente, me parece que este tablero realmente debiéramos dejarlo ir. Están tirando, están metiendo demasiadas cosas allí, lo que pienso. Sí, gracias. Muy bien, ok. La participación académica o la tasa de graduación en alguna cosa más derecha. Esta es la cantidad de estudiantes que cumplen, que logran el diploma tradicional de preparatoria, lo cual significa que se fueron de nuestro distrito porque cumplieron con el GDE o el examen de proficiencia de la preparatoria. Entonces no cuentan como graduados, así es que con ese 89.7 por ciento de nuestros estudiantes se graduaron y eso es un amarillo y hemos y mantenemos eso como lo que tiene que ver con cambio del año anterior. En el 2019, 89.1 por ciento de nuestros estudiantes se graduaron, así es que básicamente nos mantuvimos igual. Aquí está la tasa de graduación del 2022 al 2023. Como pueden ver, hay un leve aumento, pero cuando lo comparamos con el estado de California, estamos un poquito por encima que el estado de California. Esta es la tasa de graduación por grupo de estudiantes, solo quiero destacar un par de subgrupos que les está yendo bien desde el 2019, así es que los estudiantes que están aprendiendo inglés. Hubo un aumento del 8.9 comparado con el 2019, también quiero hablar de las personas desalbergadas, nuestros estudiantes que el 22.80 por ciento, la diferencia del 2019, ahora mismo se graduaron 89.50 y también los estudiantes con discapacidades. La tasa de graduación sigue baja, pero tuvo un aumento del 13 por ciento desde el 2019. Aquí tenemos la tasa de graduación por escuela, así es que Terranova es naranja, Thornton está en rojo, Jefferson Oceana y Westmore están en verde. Para esta, estamos hablando de la tasa de suspensión, así es que esta es la tasa de estudiantes que resultaron suspendidos por lo menos por un día y esto no está duplicado, lo cual significa que si un estudiante tuvo múltiples suspensiones, cuentan solamente por una vez. Así es que 3.7 de los estudiantes fueron suspendidos por lo menos por un día y eso se mantuvo comparado con el año anterior, que es 0.3 por ciento de cambio. Y en el 2019 recibimos un verde, pero nuestra tasa de suspensión estaba más alta. Eso es porque nosotros bajamos significativamente comparado con el año anterior. El año pasado, la tasa del 2022 era 3.4 por ciento y ese es el desglose de estudiantes para nuestros estudiantes. Este es la tasa de suspensión, la tabla, pues dividiendo las escuelas donde Oceana y Westmore están en naranja, Terranova, amarillo, Jefferson High School, verde y Thornton High School, verde. Este es un resumen de cómo los grupos de estudiantes desempeñaron en cada indicador y yo también los agrupé en diferentes prioridades y hice eso porque para calificar para esta asistencia diferenciada el estudio, el grupo de estudiantes tiene que obtener una calificación en al menos dos prioridades. Así es que si vemos, si miramos esto, el inglés, la matemática y él son todos indicadores académicos. Así es que eso solo cuenta como uno. Así es que a pesar de que nuestros, las personas aprendiendo inglés que ahora mismo están en rojo en inglés y rojo en matemática, eso solo cuenta como una prioridad porque eso cuenta como un grupo de prioridad. Así es que no son los diferentes criterios, sino las prioridades. Así es que los aprendices de inglés cualificaron para la prioridad 4, pero no para la 5, que es la de tasa de graduación, no para la prioridad 6, que es la suspensión y no para la prioridad 8, que es universidad y carrera. Digo todo esto porque hay algo bueno que pasó. Nuestros estudiantes con discapacidades finalmente salieron de la asistencia diferenciada, lo cual es maravilloso porque significa una reunión menos para todos nosotros. Pero a los directores de educación especial y los maestros han trabajado bien fuertemente para asegurar en que la tasa de graduación había subió para nuestros estudiantes con discapacidades. Y esta es la razón por las que logramos con Smarter Balanced. O sea, yo no sé ni qué decir, pero esas son buenas noticias. Y algunas cosas importantes, claves en Bright Spots, salimos del criterio de asistencia diferenciada. Tenemos verde en el dominio del inglés, tenemos 5.1 de aumento en el indicador de universidad y carreras. Y entonces subimos también levemente una mejora entre los estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes con discapacidades y los estudiantes latinos en áreas de crecimiento con Smarter Balanced. Unas cosas que estamos viendo, a pesar de que no le estamos dando tanta importancia, pero es un área que podríamos mirar. Algo que también debemos supervisar es la tasa de suspensión. Es que me van a ayudar, ella me va a ayudar con esto, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Mejoras planificadas, algunas cosas de las que estamos haciendo. Un diseño universal para el aprendizaje, para que los estudiantes tengan acceso, todos los estudiantes tengan acceso al contenido y destrezas. El trabajo de antirracismo y de equidad que estamos haciendo, junto con el apoyo de salud socioemocional y mental para los estudiantes, también debemos promover las maneras diferentes de lograr, de cumplir con los indicadores de universidad y carrera. Estamos trabajando con el grupo de literacia para lograr una evaluación, darle la evaluación a muchos más estudiantes, porque lo que sucede es que solo los estudiantes que están tomando los cuatro años de esta clase o de un examen, el de ese idioma, llegaban a un cuatro, pero tenemos muchos más estudiantes que dominan muchos otros idiomas. Así es que estas evaluaciones van a estar disponibles para ellos, para que cumplan con ese criterio. Y por último, algunos de los cambios del itinerario, ver que posiblemente podrían pasar el próximo año, que le permitirían a los estudiantes cumplir con, tener intervenciones y cumplir con cosas que le hayan faltado durante el día. Así es que van a tener mucho apoyo. Muy bien, gracias, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No, yo estoy de acuerdo con que eso hizo que me mareara un poco. Así es que los padres que no saben nada de esto no podrían determinar lo que significa. Así es que sí, verde, amarillo, rojo. Disculpen, gracias. Ellos lo diseñaron para que fuese sencillo, para que solo fuese un color verde, amarillo, rojo. Aquí hay más, pero se ha convertido en algo extremadamente complejo. Yo estoy de acuerdo. Es bien difícil para que la gente entienda esto. Los colores tienen muchas significados, que la gente no sabe lo que realmente significa. Sí, es que pusieron aquí todo lo que se les ocurrió. Y entonces, ¿qué gráfica? ¿A qué cosa se le da prioridad? ¿Cómo uno tan siquiera puede determinar eso, verdad? Así que sí, para mí yo solo quisiera que ellos dijeran, estas son las cosas que queremos que le presten atención, estas son las cosas investigadores y no tratar de hacer esto. Esto no es fácil de digerir. Esto es sencillamente, tienen que aceptar esto. Esto no es algo que sencillamente vamos a hacerlo solamente un color o un número. Todas estas cosas han vuelto a ser lo que originalmente trataron de que no fuera. Y esta información sobre a la manera que se calcula es diferente de lo que los datos presentan. Así es que es bien confuso. Como que realmente es lo que estoy viendo aquí, porque todo tiene una metodología y una manera de calcular lo diferente. Esto realmente me confirma a mí que estamos haciendo el trabajo que sabemos que debemos hacer. Si todas estas cosas no se hacen para una mejor calificación, sino porque sabemos que son los pasos correctos. No implementamos todo el programa CTE por las medidas de responsabilización, sino porque son los pasos correctos que debemos tomar. Y esto me recuerda que hay que continuar analizando y pensando cuáles son los pasos correctos que debemos tomar. Y luego, ojalá que luego se vea reflejado en el tablero. Gracias. ¿Tiene algo, directivo Walker? Solamente de eso decir que aunque estoy seguro de que los líderes educativos tienen cierta idea de cómo abordar o cómo tratar con estos colores, no estoy seguro de que yo los entiendo y no tengo ni idea. Ya, ya mencionamos a los padres y madres. ¿Qué decisión se supone que esto, con lo que esto van a ayudar a los padres? Porque se ven los colores, ¿verdad? Se ve que está fuerte en esto, no está fuerte en lo otro, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer diferente de acuerdo al color? Esa parte no es clara. Bueno, creo que todo lo que hice es plantear lo que ya se había dicho. Sí, porque los padres reciben esto, pero luego se van a preguntar, ¿y qué hago con esto? Y si están viendo, por ejemplo, el tablero de preparación, hay tanta información ahí. ¿Cómo puede una persona saber qué es lo que eso significa? Porque hay tanta cosa que es parte de preparación y el de graduación se veía sencillo, como te graduaste, ¿verdad? Pero los otros tableros se veían muy complejos y pienso que quizá hasta se les dé mala información porque antes teníamos números como 800 o algo así. Y sentíamos que eso no daba un cuadro completo de lo que había logrado la escuela. Pero esto ahora está haciendo lo mismo porque tenemos rojos y naranjas, porque le agregan una cosa o le agregan otra. Entonces han agregado tanta cosa que es difícil saber al ver ese tablero si en realidad estamos atendiendo adecuadamente a los estudiantes. No sé si los colores nos en realidad nos digan si somos un buen distrito escolar, que se supone que ese es el punto. Y pues esto es realmente mucho. Yo estaba confundida con todo esto. Así que gracias por tratar de ayudarnos a entenderlo. Señorita Karin, señora Baca. No sé si hay algo más. Muy bien. Gracias, gracias. Ahora pasaremos al informe de sobre la actualización a la política de la Junta Escolar. Que fue incluida para incluir cualquier medida protectiva. En caso de algún empleado contra quien haya cometido un acto de violencia, incluyendo un acto de violencia doméstica. Muy bien. Muy bien. Y entonces, no sé si haya comentarios o preguntas sobre este, si no lo hay. Muy bien. Entonces pasemos a lo siguiente. Para tomar una medida con esto en la próxima reunión. Y este es el BP 4258. Y ahora vamos a hablar acerca de E-Rate Network Refresh Action. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El director Mayer va a hablar brevemente sobre el progreso en cuanto a cómo estamos con la red que usamos y hacia dónde vamos. Y hay dos contratos relacionados a eso para los que necesitamos aprobación. Señor Mayer. Permítanme, mientras que me doy control a mí mismo. Hola, soy Chegan Mayer. Soy el director de Tecnología Informática aquí en Jefferson Union High School District. Y esta noche estoy aquí, como dijo la señora Vaca, para compartir el progreso que hemos logrado, del que estoy muy orgulloso. Y luego hay dos temas en los que hay que tomar medidas y luego pasaremos a lo siguiente. Lo primero de lo que soy muy orgulloso es que vamos a pasar el sistema de información estudiantil a que se llama Cloud Hoses Energy SES a la nube. Primero, el objetivo es proteger nuestros datos, nuestra información y la información de los estudiantes es de lo más importante para nosotros. Entonces, al mover esto a la nube, nos permite que garanticemos 99.9% de seguridad. Si hubiera un desastre nacional, nuestra información va a estar guardada en servidores ubicados en todo el país. Así que nuestros datos van a estar protegidos y a nuestra disposición si algo llegara a pasar. Lo otro que pasó en el verano es que también movimos el escritorio de ayuda a la nube. Así que si hubiera algún desastre, esos datos estarían disponibles. Y así podríamos ayudar a las familias estudiantes mediante el sistema de asistencia. Como dije, yo estaba muy descontento con el sistema antiguo porque teníamos problemas con las compañías de tecnología y porque la compañía que nos proporcionó progreso se vendió y las otras compañías nos podían ayudar. Y si no les importa, me gustaría pasar al primer punto en el que hay que tomar medida y esto es el tener una renovación del sistema de red inalámbrica. Y ahora les pregunto por qué invertir en lo que se le llama Network Refresh o en una renovación de la red para no solamente para corregir problemas existentes, sino también para preparar el distinto escolar para el futuro donde la tecnología juega un papel aún más central en la educación. Ahora, esta es una porción muy corta de lo que es el cronograma del cambio a la nueva red. Empezamos en 2014 con esta red actual y si asemejan esto a un carro en los últimos 10 años, le hemos hecho mantenimiento programado al carro y le hemos sacado el mayor juego posible. Ahora, los interruptores que fueron comprados y que tenemos actualmente fueron comprados en el 2015 y yo puedo decir que ya les sacamos el mayor juego que les pudiéramos haber sacado y ya no hay más. Ahora, este proyecto tiene como objetivo reemplazar a la infraestructura de red antigua. Y durante todo el soporte que pudimos dar sufrío, teníamos dos compañías que nos apoyaban con esto en el 2015, pero esas fueron adquiridas por otras compañías de fuera de la zona. También queremos tener un sistema unificado con que un fabricante pueda monitorearlo todo y configurar la red inalámbrica de una sola vez. También estamos expandiendo nuestra cobertura al aire libre para cubrir las zonas donde tenemos evacuación. Así que si tenemos evacuación del plantel, tendremos acceso fiable del wifi, lo que no tenemos actualmente. También tendremos puntos de acceso en otras áreas, como por ejemplo, hay ciertas zonas de Jefferson que no tienen cobertura de la red wifi. Y también queremos tener, obtener descuentos que le llaman categoría 2E. Y el proyecto tiene un costo de un millón seiscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho dólares y setenta y nueve centavos por todos los interruptores, puntos de acceso y servicios de instalación de la red. Y también por el contrato de mantenimiento y todo lo relacionado a la red y el descuento de categoría E. Ese es trescientos cincuenta y seis mil novecientos treinta y siete cincuenta y ese es un programa federal que tiene como objetivo ayudar cuando tenemos una cierta población de estudiantes. Ahora también estamos hablando de la compra de lo que se llama que queremos hacer la compra antes de que llegue la fecha límite para obtener el descuento y y eso debe de ser para mayo. Y ahora para mantenernos en cumplimiento con las reglas de compras del estado, vamos a tomar ventaja de el contrato que se llama Spur Master, que fue aprobado hace como un mes o dos, el cual ayuda o garantiza precios competitivos y que nos mantengamos en cumplimiento con los procesos de compras internos y del estado. Y que sigue a otro y comité tuvimos uno. Así que de nuevo reunía al comité y la primer tarea en la que estamos trabajando es tener o crear un estándar y recibir opiniones de los maestros sobre proyectores y otra tecnología que tendríamos que reemplazar. Y nuestro objetivo es también completar este proyecto o esa parte del proyecto durante el verano y yo estaría presentando los resultados en un futuro acá. Muy bien, gracias. Alguna pregunta en resumen, ¿verdad? Bueno, yo sé que Jake no quiere que omitamos lo de la tecnología y esa debe de ser actualizada. Parece que va a ser un proyecto muy de gran envergadura. Sí, estaré muy ocupado en él en el verano. Gracias. Directivo Walker. Yo pienso que mi experiencia como con las personas que se dedican a la tecnología informática es que están muy remotos para poder hacerles preguntas. Tenemos competencia local en cuanto a la compañía INET. Bueno, nosotros trabajamos con AMS.NET en los últimos 12 a 15 años. De hecho, ellos instalaron nuestra infraestructura cuando estábamos usando la tecnología de Cisco. Y nos asociamos con ellos y estamos muy felices con su trabajo. Y el proyecto era comparativamente grande y había otros proveedores. Y luego vino AMS y nos ofreció, de hecho, la mejor tarifa. Muy bien, gracias. Esto es impresionante. Sí, lo es porque recuerdo a dónde estábamos cuando yo empecé como integrante de la Junta Escolar y hemos avanzado mucho. Y me alegro que no tengamos que hacer los cambios de acuerdo a la necesidad, sino que hay que actualizar esta red para adelantarnos antes de que empiecen a ocurrir problemas. Así que gracias por dirigir el trabajo en torno a esto. Me entusiasma mucho ver que tengamos muy bien cobertura de la red inalámbrica en todas partes de las escuelas. Gracias. Habiendo dicho eso, alguien propone una moción para aprobar el contrato con AMS.NET. Yo presento esa moción. Yo la secundo. Todos a favor digan sí. En segundo lugar, alguien que presenta una moción para comprar el equipo para la red inalámbrica, para la oficina del distrito. Yo lo propongo. Yo los escudo. Todos a favor digan sí. Muy bien. Yo también deseo hablar sobre un nuevo estatus. Sé que se ha comprometido. Felicitaciones a usted y a Marcy. Gracias por sus felicitaciones, por el compromiso. Soy muy feliz por ustedes. Somos una gran familia distrital y nos encantan las parejas que se han formado en el distrito. Y ya que usted está ahí, usted ha sido tal, una gran luz para el distrito. Todo lo que usted ha hecho para hacernos llegar hasta este punto, nos ayudó a superar COVID, al regreso a la escuela. Cuando usted llegó, no tenía ni idea cuánto teníamos que apoyarnos en usted hasta para la reunión de la Junta Escolar. No lo hubiéramos podido lograr sin usted. Y definitivamente sé que antes de que usted llegara, esto no hubiera sido posible. Así que realmente aprecio todo el trabajo que usted hace para nosotros. Gracias. Le agradezco sus palabras. Ahora, pasando a Recursos Humanos, el primer punto es una junta, una carta complementaria para jefes de departamento. Gracias. Tengo aquí una cuerda de carta complementaria. En mayo de 2022, el distrito y el sindicato AFT-1481 colaboraron para escribir una carta complementaria para incluir el estipendio de $3,000 y el estipendio no hubiera sido posible sin esto. Y pido que se permita ese estipendio de $3,000. Muy bien, alguien presenta una moción para aprobar este acuerdo de carta complementaria para jefes de departamento. Lo segundo, todos a favor digan sí. El siguiente punto es audiencia y acción pública sobre las propuestas de negociaciones de contrato para los años escolares de 2024-2027 entre Jefferson Union High School y el sindicato AFT-1481. Muy bien, el punto es la propuesta a Sunshine para que empiecen negociaciones el distrito y el sindicato. Pero antes de empezar las negociaciones, queremos hacerles saber al público cuáles son los puntos que estarán abiertos para debate. Muy bien, ahora vamos a abrir una audiencia pública. Cualquier persona que desee comentarios sobre las propuestas que se llaman Sunshine, pueden hacerlas en este momento, pero no hay ningún comentario, así que cerraré la audiencia pública y pasaremos a que se presente una moción para que se abran las negociaciones del contrato entre JUHSC y el sindicato AFT-1481. Así que, ¿alguna moción? A menos que haya preguntas. Yo no, yo carezco de palabras para presentar una moción. Está bien, nada más diga que la propone. Ay, o lo segundo, todos a favor digan sí. Gracias. El siguiente punto es consideración de temas futuros para la agenda. ¿Alguien desea agregar algún tema para alguna agenda futura? No sé. En cuanto a consideración de temas futuros para la agenda, sería como a un tema algo fuerte. ¿Cómo le estábamos llamando a lo que presentó la señora Vaca el tablero? ¿Podemos hablar de eso de nuevo? Quizá hablar de los resultados que tengamos hasta la próxima vez. Es que se me hizo muy interesante y quisiera poder decir, después de una presentación, quiero poder decir, ah, ahora ya sé qué hacer con eso. Y no me siento así en este momento. Está bien. Sí, definitivamente podemos agregar a la agenda un punto donde hablemos de la historia del tablero y cómo funciona esto. Sí, a mí me encantaría claridad en cuanto exactamente qué es lo que desea que hagamos. Me gustaría hablar sobre qué es lo que significa ese tablero. Sí, qué significa. Porque vi mucho naranja, rojo, amarillo, pero no sé qué hacer con esos colores. Así es. Definitivamente que podemos hablar de, creo que podemos agregar un tema que diga que tenemos que hablar de qué es el propósito del tablero y qué es lo que no está logrando. Y por qué creo el estado de California, el tablero o qué significan los resultados. Cómo puedo yo ayudar como distrito, como, cómo puede el distrito responder a los resultados que se muestran en nuestro tablero. Yo creo que esa fue una de las cosas que yo estaba expresando. No sé si haya manera y no sé si este sea el vehículo que podemos usar para corregir las cosas que debemos corregir como distrito. Pero cuando regresemos y con gusto podemos hablar de la historia del tablero y para qué lo usamos. Eso sería un buen debate. ¿Qué le parece? ¿Puedo hacer otra pregunta aclaratoria? ¿Busca usted aprender qué es lo que usted como directivo de esa junta escolar puede hacer con los resultados del tablero? ¿Esa es esa la pregunta? ¿O quiere saber qué puede usted hacer cuando el público le pregunte eso sobre el tablero y cómo tener una mejor comprensión de lo que el tablero indica? Disculpe. Es que estoy tratando de ser clara para así cuando regresemos poder presentarle lo que usted desea. Deseo al retirarme de la reunión decir, ah, sí, por ejemplo, hoy digo los colores son geniales, pero no sé qué hacer con ellos. Quiero saber qué poder hacer con ellos. Quizás no debería hacer nada, pero a mí me parece que quizás debería de hacer algo. Pero sí, es esa manera en que el estado de California nos va a presentar ciertas métricas sobre los logros estudiantiles o logros académicos. Creo que lo que deberíamos de hacer es tener, porque es difícil saber qué hacer cuando no entendemos el vehículo que nos presentan los datos. Y así que sería bueno aprender más que lo que hace el tablero, porque así podremos saber qué preguntas hacer para guiar lo que podemos hacer. Porque es difícil para mí contestar una pregunta muy ambigua. A mí me daría gusto que en dos semanas quizás tuviéramos una mejor descripción de lo que es un punto, que es lo que significa un punto que se nos va a presentar en la agenda. Sí, si gusta, envíenme por email a mí qué es lo que usted espera obtener de esa presentación. Y también si gusta, usted y yo nos podemos reunir en una reunión de uno a uno, pero si usted desea que se presente de nuevo el tema en una reunión futura, sí podemos poner el punto en la agenda que diga, presentar sobre el tablero para entenderlo. Porque si su pregunta es que puedo hacer yo como integrante de la punta escolar en cuanto al tablero, pues eso puede ser una perspectiva, pero piense desde qué perspectiva quiere que se lo presentemos. Muy bien, en cuanto a otra cosa, lo que tengo es que estamos recibiendo todos los informes de los planteles escolares y no sé si el horario incluye también la Escuela de Educación para Adultos y el del programa de transición, porque estamos recibiendo los planes de los planteles con informes para entender que lo que está pasando en Oceana y en las otras preparatorias, pero en lo de sepsis, sí, porque no sé si tenemos que hacer, sí, entonces hay que darle la oportunidad de que vengan a presentar tanto los de el programa de educación para adultos y el que se llama sepsis. Ah, sí, yo pienso que su vehículo debería ser amarillo. Bueno, si no hay nada más de qué hablar, alguien presenta una moción para levantar la sesión, lo propongo, todos a favor digan sí. Muy bien, se ha levantado la sesión a las 8.58. Muchas gracias.